Tango Sala Club Bienvenidos al podcast Tango Sala Club, episodio 20, cerramos temporada, cerramos el año 2020 con el episodio 20, vamos a tomar un pequeño descanso para preparar muchas cosas nuevas que vienen para el 2021. Este va a ser el último episodio, como dije, pero vamos a hacer un episodio especial fin de año, diciembre 16. Miércoles, diciembre 16, vamos a hacer un episodio especial, así que estén atentos. Con eso dicho, les recuerdo que acuérdense de suscribirse al canal, le pueden dar la campanita para activarla y que les lleguen notificaciones de todo nuestro contenido. Y bueno, bienvenidos al podcast de Tango más escuchado en el mundo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bueno, acá muy contento y ya, como vos decías, cerrando el 2020. ¡Qué año que nos tocó! ¡Qué año raro! ¡Qué año jodido! Vamos a hacer una breve dedicatoria, al aguante que ha tenido la familia siempre en estos espacios, de cubrirnos las espaldas. Mandarle un beso grande a mi vieja, que también fiel oyente del programa. Y un recuerdo también muy grande a Jorge Rojas, cerrando la temporada, a mi suegro, que lamentablemente nos dejó en persona, pero nos sigue acompañando con su presencia. Así que, después de este breve comienzo, le vamos a dar el saludo para Ale. Bueno, ¿qué tal, papi? ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Gracias a Dios, bastante bien. Esperando la visita que tenemos hoy, que me parece que va a ser muy importante, muy interesante. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué tal, Ale? ¿Estamos listos? Hola, buenas tardes. Sí, estamos listos. Acá, también, con una grata presencia, como decía el viejo, tenemos el honor, y sin más trámite, de presentar a un gran músico, violinista, no es de Rosario, pero es como si lo fuera para nosotros. Con nosotros, Pablo Agri, bienvenido al episodio número 20 de Tango Sala Club. ¿Qué tal? Bienvenido, Pablo. Bienvenido, Pablo. Casi, 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 casi Rosarino. ¿Sabés que mis dos hermanas mayores son Rosarinas? Y mi viejo, ahí en el 62, se vino a Buenos Aires para tocar como copiasol, obviamente, y bueno, yo ya después nací acá en la provincia, bueno, en Loma de Zamora nací. Pero soy casi, casi Rosarino. Yo sabía que había alguna conexión, por eso hasta me animé a tirarla ahí. Bueno, por supuesto, la historia viene de Rosario y de don Antonio Agri, que es tu viejo, junto con nuestro abuelo José Sala, que se conocieron allá por la década del 40, 50, y yo te diría que más del 50, y tuvieron la oportunidad de ir juntos a tocar a Buenos Aires, a Radio Belgrano, y ahí comienza toda una historia. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Pablo Agri, el músico, el violinista. La verdad que estaba viendo tu obra, vendría a ser la cantidad de cosas que hiciste. Nosotros siempre le pedimos a mi hijo Mariano, hacernos un resumen del artista que va a venir para tener algunos puntos bien claros, para no equivocarnos. En este caso, son tantos papeles lo que tenemos para... Puede ser mentira, puede ser mentira. De todas formas, escuchame una cosa, rescatemos a tu abuelo, gran músico, mi viejo, obviamente antes de venir, como contaba antes, a Buenos Aires, mi viejo estuvo en Rosario tocando, y bueno, integró la orquesta de tu abuelo, que era una orquesta que sonaba bárbaro, era un momento en que en Rosario nada, se hacía el tango y competía con las orquestas aquí de Buenos Aires, es decir, no era un movimiento aislado, digamos, ¿viste? Era como un grupo de gente de laburo de alto nivel musical, que bueno, después unos cuantos vinieron a Buenos Aires, pero bueno, la verdad que era nada, creo que ha aportado muchísimo a nuestro género, a nuestra música. El violín, el mismo instrumento que el de tu viejo, es todo un desafío, me imagino que habrá sido al principio, ahora ya sos un músico impresionante, de vuelo propio, yo te diría que más de una generación que por ahí no sabe que tu viejo también tocaba el violín, si bien los músicos, los que estudian, pero hay muchos que te conocen a vos, es como que... Igual siempre voy a ser el hijo de mi padre, si mi madre no me mintió, pero porque, nada, aquello, la verdad que mi viejo hizo una gran trayectoria dentro de la música, y aparte fue un gran padre, recordarlo para mí es un... nada, es una emoción, un privilegio, es una mezcla de todo, pero no... nada, obviamente ahora también yo ya soy un gran músico, pero no por lo gran, sino por lo grande, porque estoy viejo, entonces, como que ya, obviamente me... soy el hijo de Antonio y lo comparto como si fuera parte mía, cuando uno es más joven, seguramente me habrán pasado cosas por ser el hijo de un gran músico, un gran violinista, pero nada, la verdad que el recuerdo siempre es con... es decir, no me molesta hablar de mi viejo más que de mí, digamos, porque es mi historia y es mi parte, y yo gran parte pensando, yo creo que toco el violín como toco e hice la carrera que hice, gracias a la forma en que mi viejo vivió la música, de puertas adentro, no de puertas afuera, es decir, vivirla de forma natural, con una familia, se murió al lado de mi vieja, bueno, yo creo que todo eso hizo que... nada, que yo sea, más allá de la persona, el músico que soy, ¿no? Pablo, ¿cuántos años tenías cuando falleció tu papá? Tenía 30 años yo, mi viejo... ¿Y lograste compartir el escenario en varias oportunidades con él? ¿Pudiste...? Sí, 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 tocamos muchísimo, la verdad que... ¿Sabés que nunca estudié con papá? Nunca estudié porque a él no le gustaba dar clase, él era medio autodidacta, tocaba de una manera... es decir, no había estudiado mucho, entonces nunca me dio clase, pero bueno, todas las clases que tomé fueron arriba del escenario, tocando, justo antes de que se muera grabamos un disco, los dos de solistas, con la orquesta de Letonia, con música de él, así que la pudimos ir a tocar a Bahía Blanca, bueno, hubo así cosas re lindas que... que nada, una hora que ahora que soy viejo, yo tengo tres hijos, yo me acuerdo que la vez que tocamos ahí en Bahía Blanca, justamente esta... que debe haber sido de las últimas veces que tuve con él, nada, mi viejo terminaba cada tema y lloraba, ¿viste? Pero nada, era la emoción de compartir, de tocar junto con tu hijo, bueno, que ahora me pasaría a mí, ¿no? Son esas cosas... Claro. La emoción de compartir la música. Qué lindo. Bueno, te voy a decir una cosa, evidentemente tu vieja no te mintió porque tú eres muy parecido a Antonio. ¿Sabés qué ves? Querés que te diga un chiste, Piazzolla, mi viejo, después conocí a... Mi viejo era hijo de siciliano, ¿no? De mi abuelo que ha nacido en Mineo, Catalia, un pueblito muy chiquito ahí. Sí, sí. Bueno, y todos los agri tienen orejita chica, y Piazzolla le decía a mi viejo, Ebe, Ebe era mi madre, Ebe le recortó las orejitas a Pablo para hacerte creer que es hijo tuyo. Bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar es un orgullo decir yo soy hijo de Antonio Agri, o yo soy hijo de José Sala, yo soy bajo el punto de vista, digamos, de uno mismo como persona. Aparte de ser músico, aparte de estar dotado, como en el caso tuyo, que tenés realmente en esencia lo que es el músico, lo que es un intérprete. Aparte de eso, sentirse así es un orgullo. Te lo digo por experiencia también. Sí, sí, sí. Yo siempre digo, muchas veces te preguntan, ¿y qué extrañas de tu viejo? ¿Y qué extraño tomar un mate juntos? ¿Extraño más esas cosas? Porque el otro, la verdad que, ahora con la tecnología, podés reemplazar, podés escuchar prácticamente todo lo que hizo, pero el mate no lo puedo reemplazar. No lo puedo reemplazar. Así es, así es. La verdad que, me imagino también en tu trayectoria, que es muy importante, al principio, y te he escuchado por ahí en un par de entrevistas que te hicieron, yo toqué con los mejores, decías. Y ahora, ¿sabés cuántos artistas están diciendo, yo toqué con, o toco con Pablo Agui, que es también un gran músico? No sé si el mejor, pero un gran músico. ¿Cómo se vive esa ida y vuelta ahí? Yo creo que lo lindo de la música justamente es eso, es poder compartir, este... Claro. Nada, con los grandes, con los jóvenes, la verdad que, armé hace un par de años la Camerata Argentina, y nada, hay un montón de chicos y chicas jóvenes, es decir, chicas para mí, porque tienen veintipico, treinta años, para mí son, yo tengo cincuenta y dos, este... y la música es como hablar, ¿viste? Como estar ahora acá, si bien estamos a lo lejos, pero con el contrato de tomar un café, eso es... Y es donde pasan un montón de emociones, de sensaciones, de compromisos, de nerviosismo, de exigencia, bueno, todas esas cosas que nos pasan a todos como grupo y a cada uno en lo individual, y creo que... Que nada, creo que sí, la suerte siempre agradezco la suerte de... De nada, que un gran músico al que uno admiraba cuando era chico, que era mejor compañero de mi viejo, como Leopoldo Federico, por decir uno... Claro, Leopoldo. Que te llaman por teléfono y te dicen, che, venís a grabar o venís a tocar, ¿viste? Y esas cosas son los premios más lindos que tenemos como músicos, ¿no? Exacto, exacto. Qué bárbaro. Me acuerdo en el 2015 estuviste por acá, por Rosario, y tocaste con el Cholo Montironi, yo te fui a ver justo y... Gran bandoneonista, obviamente, que había compartido tanto tiempo con mi viejo. Claro, y también estuvo en la orquesta de José Sala. Así que mirá, quería recuperar ese video, pero no lo encontré. Pero acá hay un tema que me gustaría compartir con la gente que nos está escuchando y que nos está mirando por YouTube, que es un tema de tu viejo, desde adentro se llama. Hay una versión que está, es muy linda versión, si no me equivoco en el CCK, ¿puede ser? A ver. Lo ponemos, lo escuchamos, lo vemos. Dale. ¿Qué? Música 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 y si no me equivoco ese concierto fue en un ciclo que hicimos con la Camerata Argentina junto con distintas agrupaciones y en este caso era el Benjuje que es un grupo de jóvenes justamente de lo que estábamos hablando antes de jóvenes rosarienes muy talentosos Miestras Música Porque fue una iniciativa tuya Sí, la Caminata La verdad que surgió Porque Hace más de 10 años Tuve la suerte de ir a dar clases Por el interior del país Y me encontré con lugares como por ejemplo San Luis, Catamarca Que no había orquesta sinfónica No había orquesta de cámaras Y grupos chicos Entonces la mayoría de los músicos La única forma de ganarse el mango Era dando clases Y no tenían el contacto de tocar Entonces se me ocurrió armar esta orquesta E invitarlos a ellos Y que toquen ellos Con integrantes de la Sinfónica Nacional Con músicos del Colón Y bueno, así nació La Caminata Que justamente en agosto de este año Cumplimos 10 años Y bueno, en esta coyuntura Maldita pandémica No hemos podido hacer prácticamente Hicimos solo un video Porque somos mucha gente Así que bueno, ahí estamos Pero la verdad que sí Me dio un montón de satisfacción La verdad que nunca pensé Tuvimos la suerte De tocar con Latana Rinaldi Con Jairo Con Nahuel Penis Hicimos dos conciertos Con Bruno Aria Con Guillermo Fernández Bueno, Néstor Marconi Con obviamente la orquesta El Mejunje Con una orquesta La orquesta de ¿Cómo se llama? De Torres de Córdoba Bueno, como que La verdad que recorrimos Justamente que era la idea nuestra ¿No? Era de hacer Lo más federal posible Así que la verdad que Muy contento Muy buena experiencia Mirá A veces pienso La actividad que vos Desarrollás Que es tan intensa Por ahí en este momento De pandemia No sé cómo Habrá sido ¿No? Pero ¿Cómo te dividís el día? Porque también Hacés docencia ¿Tenés Alumnos? ¿O Esa parte La manejás En forma muy selectiva? Yo la verdad que Ahora Bueno, este año Los años anteriores Este año Fue tan especial Que bueno Después le hacemos Un paréntesis Que tenemos el paréntesis Del 2020 para todo Para todo Hace cuatro años Entré a dar clases En la UNA En la Universidad Nacional De las Artes Aquí en Buenos Aires Y bueno Ya a partir de ahí Prácticamente Clases particulares No doy Porque eso me lleva Doy el jueves Desde las 14 Desde las 12 Hasta las 10 de la noche 8 horas Así que ahí ya Y tengo un montón De alumnos Así que ahí prácticamente Que aflojé Con las clases particulares Siempre tengo algún alumno Al que le doy Digamos Porque me gusta Como estudia O como toca Este Pero Me reparto Sí, el tiempo La verdad Trabajo mucho A la mañana En las orquestas Ensayando Y bueno Después dando Los jueves Las clases Ensayando Con los proyectos En la época Digamos Duro de trabajo Había veces Que estaba hasta las 2 de la mañana Trabajando Y a las 6 me levantaba Porque Yo vivo En Pacheco Que es Provincia de Buenos Aires Partido de Tigre Y bueno Para llegar al centro Me lleva Dos horas Así que Pero bueno Este año No hice prácticamente nada Así que Me sirvió Para descansar Igualmente Vimos algo Estuvimos hablando La vez pasada Con Ariel Pirotti Nos contaba Que algo Estaba haciendo Con vos No sé ¿No? Sí, sí Bueno Ariel también Es profesor Ahí del TAMUS De la UNA Él está en la parte De tango Yo doy Música clásica Sí Tenemos ahí Un proyecto Vamos a A ver si grabamos Algunas cosas Del dúo También es un Muchacho joven Muy talentoso Que toca Bárbaro Sí, sí Excelente Pablo Pablo Sobre la difusión Yo vi Varias entrevistas O algunos artículos Donde Vos mencionás La falta De difusión Del tango De la música En radio En televisión Varias entrevistas A través de los años Ahora con todo esto Que ha ocurrido De la pandemia Obviamente Las redes Se han Llenado De ese espacio ¿Cómo Lo ves Ahora Con todo esto Que ha pasado Y qué pensás Que va a pasar Hacia adelante Con Con la difusión Sí Yo creo que estamos En un Momento Tremendo Para todo El mundo Del teatro Los teatros Realmente creo que es Una tragedia No solo aquí en Argentina Porque Lamentablemente Tengo amigos En Europa Que la están Pasando Muy mal Ahora A nivel Difusión Yo siempre Siempre Me refería Específicamente Al género Al tango Yo creo que nunca Nunca se le dio De hecho Ahora aquí en Buenos Aires En los canales abiertos No hay ningún Ningún programa de tango Nunca se le dio El lugar Creo que se merece Y muchas veces Que se le da afuera ¿Viste? Y eso un poco Hace que también Nada Se consuma menos tango Porque la única forma Que tenemos nosotros Cualquiera de nosotros Lo que no conocemos No lo consumimos Entonces la única forma Es de La difusión Yo Ojalá cambie algo No No soy Muy Optimista Con respecto a Que esto nos ayude A Lamentablemente Nada El consumo La música Como si fuera La música comercial Por un lado Y el tango Por otro ¿Viste? Es una cosa medio Que no es así Porque de hecho Hay un montón de gente Que cuando descubre el tango Se da cuenta Que Nada Que Tiene El tango Tiene una riqueza Tremenda Tiene el baile Tiene la poesía La letra Bueno obviamente Que son Hay Cada tango Que son una ópera De tres minutos ¿Viste? Que te cuentan Todo en tres minutos Pero después también Tiene las cosas Las milongas Que Tiene una parte Alegre Muy fuerte Que se contrapone A esta parte Nostálgica O melancólica Pero bueno Ese es un tema No sé cuál es Algún día Lo vamos a dilucidar juntos Es una de las cosas Que nosotros Con este proyecto Que estamos haciendo Estamos tratando De cambiar Pero siempre Una curiosidad Que tengo Del por qué Y qué hace falta hacer También He notado Que hasta muchos Músicos Y artistas También Fallan Un poco En la difusión De sus propios Materiales Con A lo mejor No usar las redes O No poner el material En plataformas digitales Entonces Siempre tengo Esa duda Y esa curiosidad De cómo podemos Ayudar A cambiar Ese Sistema Sí Yo la verdad Que trato De Yo trato De ser activo En las redes En todas Trato de Subir Contenido Musical Y extra Musical Porque subo Cualquier cosa Perdón Ese matambre Relleno De cerdo Que hiciste El otro día No sabés Cómo me salió Ayer Impresionante Impresionante Soy un profesional Lo mío Es la cocina Pero Aparte También Veo en tu canal De YouTube Que pones Contenido De docencia De Cómo tocar De De No tener miedo De tocar Ese tipo de contenido Creo que es importante Y no se ve mucho De ese tipo de contenido Sí Sí Trato De La verdad que eso Se me ocurrió Este Este año De subir así Material Pedagógico Porque bueno Hay un montón De chicos Que se quedaron En la casa Ahí medio Sin acceso A las clases O Incomunicados Entonces bueno Una forma De llegar Me pareció Que estaba Estaba Piola Sí Pero el tema De la difusión Para mí Es clave Es clave Porque es clave En el negocio Viste Es decir Vos si Si pones un tema mío Que compongo yo Ahora Dentro de Una hora Que es una melodía A lo mejor No tan Conocida Y la pasás Changa Changa Veinte mil veces Como cualquier tema De cualquier De popo Melódico Que yo Y la terminás cantando Y la terminás diciendo Uy mira El tema Es así Se pega Es así Es así De simple Pero bueno No sé por qué No se le da Más manija Yo creo que no se le da El lugar Que se merece Pablo Vamos a escuchar Un tema Que hiciste Con Horacio Romo Que es de Astor Piazzolla Bruno y Sara Lo grabaron En Adip Capiz Ah En Adip No En Adip En Adip Perdón Perdón ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la diferencia? No Adip Es la Asociación Argentina Intérpretes Que es Donde están En Adip Están todos los músicos Desde Charlie García Hasta Yo Desde Marta Argedich Bueno Es decir Todos los músicos argentinos Obviamente Que nosotros cobramos Un derecho Que es el derecho De la reproducción Cada vez que pasa Un disco Obviamente que siempre Es muy complicado Cobrar Pero bueno En eso estamos Y Capiz Es la cámara De productores Fonográficos En lo que están Sony Bueno También está Aqua EPSA Todos los de aquí Pero bueno Están todas las Mega Sony Emi Me quedó Me quedó Me quedó Todo junto Porque no sé Si en una época No era Adica Pif No No Porque Claro La recaudadora Se llama Adica Pif Exactamente Ah Está Ahora entiendo Bueno Estás poniendo Todo lo que hicimos Para los rosarinos Porque esto lo grabamos Para un programa De Asunto Tango La gente de Asunto Tango A quienes le mandamos Un gran abrazo Porque Esos son un ejemplo Es un ejemplo De difundir Nuestra música Si no me equivoco Lo tenían en Canal 3 En un horario Bastante bueno Mirá No recuerdo Yo lo Lo que veo Que tiene un material Increíble Disponible Para toda la gente En Youtube No me acuerdo En que canal estaban Y La verdad Que es muy bueno Y siempre nosotros Recuperamos Algo Alguno De Algo de ese material Así que Bueno Está Está bueno Compartirlo También Gracias nuevamente A la gente De Asunto Tango Que nos deja También Bueno Vamos Bruno Y Sara De Asunto Tango ¡Gracias! 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 Muy buena interpretación de este tango de Astor Piazzolla con Horacio Romo. Contanos. Sí, vos sabés que este tema lo grabó por el año 72, creo, si no me equivoco. Viajó Piazzolla y mi viejo viajaron a Italia y lo grabaron tal cual este arreglo con músicos italianos que hacen la base rítmica. Así que este tema está compuesto para violín y bandoneón original de Piazzolla. Muy bueno. Ahora, retomando el tema anterior y conectándolo con el tango. Vos hablás del tango, hablamos del tango, la difusión. En estos 19 episodios anteriores hemos entrevistado gente de tango. Gente de tango clásico, gente de tango moderno, gente un ancha a la meda. ¿Qué opinión nos podés dar sobre el tema del tango? ¿Qué es el tango moderno? ¿Qué es el tango clásico? ¿Vos en qué lugar te sentís más cómodo? Porque convengamos que en la época de Piazzolla, Piazzolla fue muy también cuestionado desde la perspectiva de lo que era el tango clásico. Sí. Tengo la suerte de tocar distintas etapas. La verdad me encanta el tango tradicional, pero también toco y colaboro con un montón de gente que está componiendo nuevos tangos. Yo, de hecho, también compongo cosas nuevas. Creo que está buenísimo que haya un movimiento, especialmente de gente joven, porque yo siempre digo que la gente joven atrae a la gente joven. Entonces creo que era lo que pasaba un poco con nuestros abuelos, mi padre y tu abuelo en nuestro caso. Ellos tocaban para bailar, pero ellos tenían 18, 20 años. Entonces iban las chicas y los chicos a bailar y a escuchar a músicos de su edad. Entonces creo que el movimiento de jóvenes siempre aporta y acerca a nuevo público. No, te preguntaba si tus hijos, con la música, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? No, la verdad que ninguno de los que tengo, dos nenas, 17, 15 y Tomás, que tiene 13. La verdad que tengo violincitos de todos los tamaños, guitarra, piano, pero nadie agarró nada. Se avivaron, se avivaron a tiempo. Está bien. Va, qué sé yo, en una época, me acuerdo cuando el abuelo, cuando yo era chico y el abuelo me decía, no, vos músicos no tenés que ser, porque era justo en el momento en que los músicos estaban jodidos por la irrupción del dishoque y no podían mantener las orquestas. En Rosario fue muy grave esa situación. Entonces me decían, no, vos tenés que ser abogado, tenés que ser cualquier otra cosa. Me acordaba de eso. Sí, y hablando de violines, ¿cuántos violines tenés, Pablo? No, y tengo unos cuantos. La verdad que siempre digo que nunca compré ningún violín, porque eran todos los que tocaba mi viejo, los que tenía, pero sí, tengo, no sé, porque mis hermanas también se llevaron un par, pero sí, debo tener 6, 7, 8. Y hay un par que son buenos, lindos, lindos violines. Pablo. Hablá, hablá. No, le quería preguntar, qué línea de, si vos te, eso de sentarte a tomar un mate, si te sentás tranquilo a tomar un mate y tenés que escuchar algo, ¿qué intérprete, qué compositor te gusta? ¿Qué es lo que escuchás que sea más de tu agrado? Sí, la verdad, cuando tomo un mate no escucho nada, la verdad. Muchas veces escucho en el auto, la mayor, es decir, creo que lo que más escucho es música clásica, qué sé yo, de todos, pero bueno, concierto de violín o sinfonía, de autores varios, cuarteto de cuerda, cuarteto de Bela Bartók, por ejemplo, me encanta. Este, pero, no escucho, así, tango, no escucho, mirá que mal ejemplo que soy, estamos hablando de la discusión. Ah, bueno, pero también yo toco mucho, ¿viste? Entonces tengo la cabeza, no estamos hablando de ahora, ¿no? Pero en general estoy, entonces muchas veces prefiero un poco, los mates son en silencio. ¿Hay algún compositor que te guste? ¿De tango así, de los tradicionales? ¿Alguien que vos digas, bueno, mirá, veste, esta línea me gusta, ¿hay alguien que te referencia? La verdad que me gusta, del tango así, tradicional, me encanta, qué sé yo, Mariano More me parece un autorazo, una melodía tremenda, la música de Piazzolla, obviamente, yo nací escuchándola, así que también me llega un montón, pero, no, la verdad que, todo, todo. Dames, fuimos de dames, viste, hay unos temas, unas melodías que son tremendas, hay música, no puedo elegir uno porque hay muchísimas, de los tradicionales, un montón. Te voy a decir que estás viejo, pero la verdad es que estás en la plenitud de la carrera. ¿Sabés qué? Yo tenía un compañero, yo toqué muchos años en la sinfónica, tenía un compañero que 25 años mayor que yo, entonces me decía, estoy en la plenitud, en la plenitud de la decadencia. No, no, mentira. La verdad que vos estás en este momento en la plenitud, tenés de tu carrera, tenés por delante un montón de cosas para hacer, de éxitos por lograr. Yo pienso de que no es así, no tenés que decir que estás viejo. Dios te oiga. No, en serio, en serio te digo. La verdad que yo lo conocí personalmente a tu papá cuando venía a casa, nosotros vivíamos en el centro, en Rosario, y los ensayos muchas veces los reunía nada más que a los violines, y entonces otras veces los bandoneones solos, pero a veces también los reunía a toda la orquesta completa. Todavía me pregunto cómo hacía mi tío Julio para venir con el contrabajo, porque la verdad que era complicado. Pero yo a él lo conocía, obviamente, y lo escuchaba. Yo siempre me quedaba escuchando. La verdad que era emocionante. Era emocionante. Esos solos de violín. Magnífico. Bueno. Volvimos a rememorar viejos tiempos. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Era una época. Usted ve. Esa época era una época. Yo me acuerdo, mi viejo tocó ahí en la orquesta de José. Después, en Rosario, antes del 62, porque fue todo antes de venir a Buenos Aires, habían armado un quinteto que eran los poetas del tango, con Cacho Puerta, Antonio Ríos, y creo que estaba Omar Murta, de contrabajo. Sí, de contrabajo. Después armó el quinteto de arcos, que fue como la semillita de lo que fue acá, el conjunto de arcos grandes, pero allá era un quinteto. Y tocaban en las universidades para bailar, eran populares, digamos. Yo no lo viví eso. Puertas en el piano, ¿no? Exactamente. Sí. Antonio Ríos en el bandoneón, que era un bandoneonista tremendo. Sí, sí. Tocó en la orquesta también. Claro. Antonio Ríos tocó en la orquesta de papá también. Y bueno, eso es... porque yo creo que tú eres el único de tus hermanos, ¿no? Que se hizo músico. Exactamente. Sí, sí, sí. Es así. Yo era chiquito y me sentaba al lado del piano cuando mi viejo tocaba. Y eso se va captando, se va empapando uno de todo eso. Y ahora lo queremos hacer tocar y le... No sé, no quiere, pero ya lo vamos a sacar bueno. Que toque algo, que toque algo. Así lo escuchamos. Pero no, la verdad que ahora no es como antes. Ya tengo problemas de un poco de artritis, hace mucho que no podía tocar. No es como antes. Pero estoy practicando, estoy practicando ahora. Muy bien. Y sí, para volver. Es un buen momento. Yo me la... La verdad que en esta... En esta cuarentena acá que se hizo re larga, en Buenos Aires especialmente, me la pasé estudiando, la verdad. Tocando violín, tocando un montón de cosas que siempre uno tiene ganas de estudiar y que con el trabajo no puede. ¿Estás preparando algo? ¿Algo nuevo que va a salir? Y estamos grabando justamente con Horacio Romo. Estuvimos ahora 10 días ahí en Estudio Sion, que es un estudio mítico acá de Buenos Aires. Bueno, todo el mundo grabó ahí. Empezamos a grabar el disco, que bueno, espero que salga el año que viene, en dúo. Y así que estoy, sí, con ese proyecto. Y nada, esperando un poco a ver qué va a ir pasando, con ganas de tocar un poco en vivo. Imagino. A mí me imagino. No voy a extrañar. Y cuando trabajás y te toca viajar, porque te ha tocado viajar muchísimo, ¿cómo conviven esos viajes con la familia? ¿Cómo lo manejaste? Sí, eso es un tema. La verdad es que... No sé, cuando nacieron mi... A medida que fueron naciendo mis hijos y creciendo, empecé a viajar un poco menos. Un poco menos. Por una decisión de estar. Y ahora, bueno, ahora que empiezan a ser más grandes, que me llamen a las que voy a volver a ir. No, no, aparte que puedo viajar con... Ahora te querés bajar. Claro. Y nada, y que puedo viajar. Sí, eso también. Ah, pero ahora podemos ir con mi mujer siempre, ¿qué yo? Claro. Muy lindo. Exactamente. Un país fuera de Argentina que vos digas, acá hay que venir a tocar tango, ¿no? Estamos hablando. Porque me encanta, porque es bien recibido, porque la gente, no sé si decirle lo entiende, pero bueno, la recepción... Y a mí me encanta, la verdad que fui, creo, si no me equivoco, 14 veces a Japón a tocar. ¡Qué barba! La verdad que me encanta todo, porque está todo hecho. He ido por, creo que la vez más corta que fui fue por uno o dos conciertos, pero después he ido a las giras largas famosas que son de dos meses, tres meses, y te dan el horario del primer día y se cumple a rajatabla hasta el último, ¿viste? Anda todo perfecto. La verdad que es un lugar que siempre me gusta ir y volver. Pero bueno, París, por ejemplo, es una ciudad que me encantaría vivir, si pudiera. Chicos, ¿alguna otra pregunta antes de empezar con el cierre que va a ser también musical? Fernando. Yo, yo, yo. ¿Cómo ven las nuevas generaciones, ya que estás, bueno, dando clases, involucrado con el tema de, bueno, de ayudar a estudiantes? ¿Cómo ves de acá a un futuro el tango con esta nueva corriente que hay? No, yo, la verdad que creo que hay un movimiento, aparte que hay en todos lados, ¿no? Porque en Rosario, por ejemplo, conozco un montón de chicos, no solo violinistas, ¿no? Mandoionistas, pianistas, que están componiendo, escribiendo, que siguen estudiando, me parece que es una muy linda etapa de... Que no sé si era tan... Cuando yo tenía los veintipicos, no sé si era tan común, ¿viste? Hace treinta años, pero ahora hay un movimiento y obviamente que eso se retroalimenta entre ellos, ¿no? Entonces, como que hace que crezca... Acá en Buenos Aires también está plagado de violinistas que tocan muy bien el violín y que les gusta el tango y estudian el tango y tocan tango, bandoneonistas, ni que hablar, pianistas también, así que la verdad que nada, eso me pone re contento porque siguen componiendo, se sigue... Sigue la rueda, ¿viste? Y está genial eso. Bien, bien. Te voy a hacer un comentario que tal vez no lo sepas, a lo mejor sí, pero a lo mejor no lo sabes y puede llegar a sorprenderte. Tu papá, Antonio, tocó con mi tío Domingo también, con Domingo Sala, que tenía una orquesta típica e incluso hizo una gira por el interior, por el norte del país y tocaron en Tucumán, estuvieron bastante tiempo e incluso hicieron unos programas en Radio Independencia de San Miguel de Tucumán. ¿Sabías eso? No, la verdad que no, mirá. Pues te voy a regalar unas fotografías que aunque no están muy muy legibles, no se pueden ver bien, es decir, porque son antiguas, obviamente, pero te voy a pasar un par de fotografías. Tal vez Alejandro las tiene. Sí, tal vez, sí. Yo te la pasé a Alejandro. Las tengo, es más, no sé si no la ponemos acá en alguno de los huecos que nos quedan. Ah, sería fantástico. Vamos a coronar la entrevista con alguna foto de don Antonio Adri y con el Domingo Sala. ¿Qué es eso? Ah, perfecto. Sí, y era una época, bueno, con la orquesta de José también, es decir, era una orquesta que viajaba en un momento en que las orquestas tocaban en todos lados, en todos los clubes. Era, era, eso sí que yo no lo viví y no sé si lo voy a vivir, había música aquí, aquí en Buenos Aires le pasaba lo mismo. Claro. Había música en vivo en todos lados. En todos lados. Se consumía nuestra música. Sí, se hacía radio, bailes, quermeses, de todo. Todo. Y bueno, habrá que tratar de ver si se puede volver otra vez a lo mismo con música un poquito más moderna, con la juventud que viene ahora. De acuerdo a... Hay espacios, hay espacios que, por lo menos acá en Rosario, hay espacios donde va la juventud. Claro. Es raro, igual, si nos ponemos a pensar nuestros padres, ustedes son más jóvenes que yo, los abuelos de ustedes, pero bueno, mis viejos y eso se conocían bailando tango, así, chapando, como decían las antiguas. Yo, en mi época, con mi mujer, nosotros salíamos en los baile y eso, había un... Al final había lentos también, donde te encontrabas con... Ahora los chicos van a bailar, bailan los chicos por un lado, las chicas por otro lado, con la música que te revienta los tímpanos, y no podés hablar ni con tu amiga. No digo con un amigo, yo creo que eso es una cosa rarísima, ¿no? Como que se perdió la seducción del baile, digamos, ¿no? Sí, quizás haya que preguntarle a los chicos de qué otra manera se produce esa seducción, pero que la hay, seguramente que la debe haber. Como la percibíamos antes nosotros. Sí, yo creo que es menos romántica, me parece a mí, ¿eh? Me parece que es mucho menos romántica, nada. Todo inmediato. Todo mucho más rápido. Tienen otras instancias de contacto que nosotros no teníamos en ese momento. Nosotros no teníamos que recordar el número de teléfono si tenía teléfono. Escuchame, tenías que llamar y que te atienda el padre. Estaba bonita, ¿eh? Tenías que llamar. Había que tener así, ¿eh? No era para... Una memoria tenía que tener, aparte de acordarte el número de teléfono. Y, bueno, ahora tienen todas las redes, tienen un montón de medios y de forma del celular mismo. Antes había mucha gente que ni siquiera tenía línea de teléfono fija en su casa, entonces te daba el teléfono de la cocina. Ha cambiado, ha cambiado mucho todo. Exacto. Pero bueno, lo bueno es que hay una corriente nueva de tango, como vos dijiste, y bueno, por ahí también ese encuentro hace de que esa sensibilidad del contacto se reflote. No sé, hay un montón de... también acá. Eso que iba justamente, iba a decir eso, hay un montón de gente joven que va a la milonga, hay un montón de chicas y chicos que eso está bueno. Que yo creo que también es una forma también de separar lo otro, que es aturdirse, digamos, y no relacionarse. Yo creo que ir a una milonga para un chico está buenísimo. hay una corriente muy buena, muy interesante de gente y bueno, el baile así como la música ha tenido un resurgir en estos años y yo creo que en gran parte hay que reconocer la acción que hicieron la generación tuya, que es la mía, pero que vos te involucraste con la música y lo sostuvo durante un tiempo en el cual por ahí el tango no era, no tenía esa llegada tan común, y bueno, lo sostuvieron hasta que hoy nos encontramos con este contexto un poco más favorable, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bien. Pablo, vos siempre, o sea, venís seguido por Rosario. Cada vez que haces algún, bueno, algún recital o tenés algún proyecto lo compartís y venís por acá. Ya sé que estamos en pandemia y demás, pero ¿cuándo sería la próxima vez en caso de que se normalice todo este tema? No, sinceramente no tengo, pero no tengo fecha no en Rosario, para el año que viene tengo una fecha sola para un homenaje a Piazola en el Colón, pero porque no hay nada programado, lamentablemente, pero bueno, obviamente cuando empiece a ir tengo ahí los amigos del Cairo que siempre he tocado ahí un par de veces, así que Ricardo Centurión, bueno, y toda la, ¿ustedes son de Central o son de Newells? Mirá, somos de Newells. Bueno, ¡chao! Yo no soy canalla, pero mi viejo era de Central. Por eso te dejamos para el episodio 20, porque si nos agarramos y rogábamos que esta pregunta que hiciste nos la haga en el minuto 2, porque nos cortábamos y nos quitaba el carajo, entonces ahora si ya no querés mandar el carajo ya termina. Me iba a poner la camiseta de Newells. Te sacamos todo, Pablo. ¿Sabés una cosa, Pablo, que la familia nuestra, el 99% somos todos de Newells, pero justamente mi tío Domingo es el único que era de Rosario Central. Yo creo que por eso tu viejo se fue con mi tío Domingo. Hay que ver las fotos esas a ver si están vestidos de... No, estaban de flasco. Con el banderín. Tengo alguna foto de mi viejo con Fito y con Lito Nebbia que son re fanáticos. Los tres ahí con la remera de central. Bueno, cuando venga Rosario a tocar el Cairo avisanos que vamos todos con la camiseta de Newells a verte, Pablo. Te voy a confesar algo. Yo soy hincha de Huracán. Lo sabemos. El baterista de Piazzolla que era Pepe Correal famoso baterista era hincha de Huracán y Huracán en el 73 tenía el equipo de Noti que era tremendo. Hozeman todo eso. Esa, claro, Hozeman, Babington, Brindisi, estaban todos. Impresionante. Bueno, ahí me cambió los palillos de la batería con la remera del globo. Muy bien. Cuando vimos que iba a suceder esta situación habíamos quedado mirá, de fútbol en esta oportunidad no podemos hablar. Se estuvieron preparando 20 episodios para este momento. Son unos genios. Ahora tienen cancha, se van pasando la bola. Sí, sí. Viste, vos hablále antes que salga el tema del fútbol decíamos. Entonces te largaron una pregunta. No lo dejés pensar. No lo dejés pensar. No lo dejés pensar. Hasta sígalo ahí. Lo pusimos de 5 al viejo y te lo pusimos de marca personal. Lo pusimos todo por teléfono. Claro. Es más, hasta esta parte que vos decís que central y demás esto lo cortamos. No sale. No sale. Bueno, Pablo, es un gusto. Ha sido un gusto tenerte acá en nuestro episodio número 20 del podcast Tango Sala Club. Realmente es una muy buena manera de cerrar esta temporada, esta primera temporada rara que nos tocó. Teníamos ganas de hacer un proyecto que sea un poquito también más abierto, más presencial, pero bueno, será el año que viene si va todo bien. Y ya, por supuesto, te invitaremos si es que tenemos la suerte de tener un espacio acá en Rosario como para difundir la música popular, ¿no? el tango. Pablo, muchísimas gracias y la verdad que por tu generosidad y también por tu gran talento, ¿eh? Y gracias por habernos recibido en tu casa. No, no, por favor, gracias a ustedes por, en primer lugar, por difundir lo que hacemos, que siempre es más que bienvenido, se súper agradece. y nada, el recuerdo obviamente de José, de Domingo, obviamente es parte de mi historia y así que me encantó el encuentro y ya lo repetiremos allá o aquí en Buenos Aires, donde sea, nos volveremos a encontrar. Así que mil gracias a ustedes, un abrazo enorme. Bueno, igualmente. Un abrazo a todos. Será hasta el próximo episodio especial, que haremos una especie de puesta en común, recuento, y el año que viene nuevamente con el podcast segunda temporada Tango Sala Club. Será hasta luego. Gracias. Un abrazo, Pablo, un gran abrazo. Abrazo, abrazo, abrazo grande. Tango Sala Club. 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 Cualquier cosa lo desmentí, Pablo Ese no era yo Ese no era yo Está mal eso Buenísimo Bueno No te molestamos más, muchísimas gracias Por favor, abrazo grande Decíle a Nene que se conecte Ahora que puede jugar tranquilo Abrazo, abrazo grande Gracias Pablo Viva Central, chau Cortale, cortale Esta parte cortala, viejo, cortalo Chau, chau Pablo Gracias Chau, chau 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 Gracias por ver el video.